Hoy me parece que no es un día, si bien tenemos asignaturas pendientes, me parece que no es un día para referirnos a ellas. Creo que es todo lo contrario, yo por lo menos me siento muy satisfecho y creo que la mayoría de los compañeros lo comparten. Es como esas jornadas donde hemos dado un paso que estamos seguros que va a tener, que va a dejar una huella, es decir, que marca un rumbo, marca una direccionalidad para cartas abiertas también. Y creo que eso será no solamente por un mérito de nuestro, será por una situación objetiva y es que está generándose una corriente sindical que va a dar que hablar en la vida política argentina, que seguramente va a tener un peso fuerte en los próximos sucesos políticos de las naciones, en la conformación, en la recreación de las fuerzas políticas mayoritarias que necesitamos y también seguramente en las elecciones de 2017 y 2019. Creo que es por eso que me parece que, más que quejarnos de lo que no hicimos, debemos alegrarnos porque creo que esto tiene un valor parecido a los comienzos de Carta Abierta. A los comienzos de Carta Abierta, cuando Carta Abierta decidió intervenir en favor de Cristina y de Néstor con la famosa ley que tenía que ver con los suqueros. Creo que tiene un carácter de ese tipo, si es que nosotros somos capaces de seguir por este rumbo, ¿no es cierto?, y cumplir con lo que debemos cumplir. Estoy de acuerdo con los compañeros que me precedieron que plantearon la importancia de la cuestión programática, porque creo que ese es uno de los lugares donde Carta Abierta efectivamente puede cumplir con eso, está alimentado y poca vez ha reflejado que somos un grupo de intelectuales. Bueno, tenemos la oportunidad de demostrarlo en qué medida podemos aportar al debate en ese terreno y en ese campo. Y ese debate no se puede hacer en un gabinete tampoco, es decir, tenemos que hacerlo en el marco de la actividad política que tenemos que continuar desarrollando. Creo que eso me parece lo más importante. Y lo otro que quiero señalar son algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento obrero argentino. Es decir, no todo es bueno, ha habido cosas malas también. Me parece que nos olvidamos de algunas cuestiones de coyunturas muy recientes. Es decir, hubo acontecimientos en los últimos tiempos notables a partir de que el gobierno con Aranguren de por medio llevó adelante el tema de las tarifas. Es decir, frente al tarifazo hubo respuesta popular, hubo respuesta sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en los distintos barrios y en distintos lugares del interior también, donde hubo alucinamiento de ciudadanos argentinos dispuestos a no dejar pasar el tema de las tarifas. Sin embargo, el tema de las tarifas tuvo su clímax, tuvo su momento importante cuando hubo la movilización contra el tarifazo y el movimiento político posterior, por cierto que significó la audiencia pública, no coronó nuestras expectativas. Yo, debo ser franco, para mí fue una decepción el día de las audiencias públicas la escasa capacidad que tuvimos, que tuvo el movimiento popular, de aprovechar una audiencia que sabíamos que iba a ser una audiencia tucha, que no iba a tener una respuesta de parte del gobierno efectiva, que solamente tuvo de parte del gobierno maniobras, como fue, ¿no es cierto?, para dar una marcha atrás, para plantear un aumento menor de la tarifa del gas solamente, ¿no es cierto?, pero replanteárselo en un lapso más largo, de todas maneras, y una dolarización, como es la que propone, ¿no es cierto?, para mostrar efectivamente que era una mentira. Sin embargo, el esfuerzo, que yo creo que lo cumplió legítimamente la corriente sindical federal junto a la CGT de movilizar, no tuvo una respuesta porque no había disposición del resto del movimiento argentino, no hubo de parte de la conducción nueva de la CGT una respuesta a la altura de la situación y de acuerdo a lo que un sector importante de la población, del pueblo trabajador, fundamentalmente esperaba, que era liquidar las tarifas. Liquidar el tarifazo porque haber enfrentado el día de la audiencia pública con una movilización de mayores proporciones significaba derrotar al gobierno, era una derrota política para el gobierno y no la tuvo. Y por eso estamos ante una situación, como decía aquí en definición, va a haber aumento de tarifas. ¿Cuál va a ser la respuesta ahora? ¿Cuál es el próximo paso que le compete al movimiento popular frente a esta cuestión de las tarifas que van a ser en pocos días más seguramente o algunas semanas más tan solo, esto es replantada frente a la población? Creo que nosotros, por supuesto, sabemos qué debemos hacer, debemos seguir trabajando en esa dirección, debemos estimular las organizaciones barriales que se han ido forjando, los multisectoriales que se forjaron para poder enfrentar las tarifas. Pero debemos reconocer que esta, diría yo, falta de presencia pública fuerte e importante, el día de la audiencia pública, ha tenido ya un efecto sobre nuestra población, que es desmovilizador. Hay como una especie de acostumbramiento a que las tarifas se vienen, hay una especie de aceptación de inevitabilidad, pareciera, de que va a haber aumento tarifario, que es menor, pero que va a haber aumento tarifario, y de que los mecanismos legales se han cumplido y pareciera que no hay forma de poder enfrentarlos. Entonces me parece que esta cuestión concreta, de la coyuntura de lo que significa la lucha de resistencia frente a la vida del gobierno, nosotros no debemos dejar de tenerla en cuenta, porque toda esta cuestión de la construcción política que está plantada en el medio tiene que ver con eso. No hay posibilidad de construir fuerza política suficientemente fuerte, suficientemente agarrida y con profundidad en su programa, si nosotros no desarrollamos la resistencia popular a las medidas del gobierno. Porque si no, la resultante va a ser la negociación por arriba de los sectores burocratizados, de nuestro propio movimiento, que ya están trabajando para que no haya paro, para que el paro sea lo más lejos posible, para que sea lo más pacífico posible, lo más desmovilizado posible, y signifique fundamentalmente reitos para la disputa en las listas electorales del 2017. A mí me alegra lo que pasó en Atenas y me parece un paso muy importante, o mejor dicho, paso muy importante que está en la autistina, rectificando los hechos y llevando adelante los hechos una autocrítica que no aparece verbalizada quizás suficientemente para algunos. Pero me parece que lo importante es que se llegue adelante. Es decir, hay un planteado de una actitud política muy superior, y eso se manifestó en Atenas con claridad. También tiene sus riesgos. No debemos dejar de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el planteo que hizo Cristina sobre Massa, a mí no me hizo ninguna gracia. Es decir, sin duda alguna que eso es una apuesta para poder romper la inercia, la cerrazón que existía, de acuerdo a cómo se venía desarrollando anteriormente la cuestión. Sin embargo, de Massa no me da ninguna gracia, porque detrás de Massa está el intento, ¿no es cierto?, del mismo macrismo inclusive, o mejor dicho, de los poderes dominantes de la Argentina, independientemente de Macri inclusive, de construir una alternativa política frente a lo que Horacio González planteó en su intervención hoy, que a mí me llamó la atención, que dijo que gobierno que tambalea, o este régimen que tambalea. Es interesante lo que planteó Horacio en ese sentido, porque nadie dice una cosa de ese estilo. Todo se plantea como si esto tuviera una dosis de solidez que yo creo que no tiene. Porque estos pasos vergonzosos, como los que se desarrollaron en las Naciones Unidas, o los que a diario protagoniza, como el del colectivo ahora, muestran un gobierno que evidentemente tiene que recurrir a algunos efectos menores porque no encuentra solidez política y económica para poder sostenerse con firmeza en el timón del Estado. Eso es cierto. Sin embargo, el tambaleo, el tambaleo es algo serio, debiéramos plantearnoslo, debiéramos reflexionarlo, y discutir entre nosotros si efectivamente es así. Si efectivamente este gobierno está ofreciendo tan rápidamente trabajos débiles, que en su perspectiva nos entretan puestos en cuestión. Creo que eso también es parte de la necesaria discusión que nosotros en Carta tenemos que llevar adelante porque eso tiene que ver con cómo enfrentamos los pasos siguientes que tenemos de aquí en más. Dentro de los cuales el debate sobre el tema del programa, sobre la cuestión del movimiento obrero y sobre nuestra propia participación en las tareas que es necesario llevar adelante para fortalecer esa corriente sindical es la base fundamental de la perspectiva de triunfo que tenemos por adelante. Gracias por verlo. ¡Gracias!